Las mujeres siempre hemos sido presionadas socialmente de muchas maneras, desde nuestros distintos roles, pero considero que uno de los roles que siempre ha tenido una exigencia mayor es el rol de madre, en el cual existen una serie de mandatos y exigencias. Y es que la realidad es que ser madre no es sinónimo de perfección, satisfacción continua y felicidad constante. El rol de madre ante las exigencias diarias también cansa, esto siendo madre con un trabajo en casa o bien también fuera de casa. Algunos piensan que esto no es nuevo, sin embargo pareciera que hoy en día se gesta en nuestro entorno el sentimiento de culpa. Por ejemplo, si trabajas fuera de casa, muchas madres experimentan culpa por no estar más tiempo con los hijos o las hijas. La presión por cumplir todo lo que socialmente se considera que debe hacer una madre, cumpliendo estereotipos y constructos alrededor del maternaje. El costo por tratar de ser madres perfectas y querer mantener el control de todo el entorno en correlación con otras actividades, por ejemplo la pareja, limitar tu tiempo libre, puede provocar un desgaste emocional y la aparición del síndrome de la madre agotada, el cual consiste en un estrés muy agudo, crónico, que se genera cuando se tiene la sensación de que todo se desborda, que no se logra el control de nada. Además, muchas madres son juzgadas por su entorno y esta sensación agrava y empeora el sentimiento de frustración. ¿Cómo podemos identificar algunos de sus síntomas? Si te sientes siempre muy cansada, sientes que no te quedan energías, solo quieres dormir o no puedes conciliar el sueño, culpas a la falta de tiempo libre de tu estado de ánimo, empiezas a aislarte y comienzas a experimentar frustración, muy probablemente estés experimentando agotamiento. Debes saber que muchas mujeres, más de las que te imaginas, pasan por lo mismo, están exhaustas y agobiadas. Pues es cierto que la maternidad tiene un lado hermoso, pero también otro que agota. Lo importante es identificar los síntomas y hacer algo al respecto. También sugiero consultar ayuda profesional para rectificar los síntomas y establecer estrategias de solución adecuadas. Pero principalmente es indispensable cuestionarte qué implica ser una madre buena y romper viejos paradigmas que sobrecargan a la mujer y a tu rol como madre. Las mujeres también nos agotamos, lloramos y sobre todo nos exigimos demasiado. Es vital aprender a poner límites y cuidarnos. Las madres también tenemos derecho a un espacio y tiempo de calidad. Las madres agotadas necesitan organizar su tiempo desde una perspectiva real, dejando atrás también las exigencias sociales sobre ellas. Aprender a escuchar su cuerpo, por ejemplo, si es necesario descansar, hacerlo. Practicar algún deporte o actividades relajantes también es de gran ayuda para reducir el estrés y dar manejo a la ansiedad. Tener presente que no somos súper mamás ni madres perfectas y que hay personas que nos pueden apoyar, por lo que es saludable conseguir una red de ayuda. Pues como dice el proverbio africano, para educar a un niño hace falta una tribu. Hagamos la nuestra.